El representante de la sociedad civil, César Atalaya Saavedra, informó que de 10 millones del presupuesto de seguridad ciudadana, con que ha contado el gobierno regional, tan solo ha ejecutado 4. Estando tan solo 20 días de cerrar el presupuesto 2017, sería muy difícil de poder ejecutar estos 6 millones restantes. El gobierno regional ha tenido asignado para este año 2017 10.500.000 soles en seguridad ciudadana y control interno. Creo que ha sido sorpresa de todos, porque estamos viviendo en seguimiento, que hasta ahora se haya invertido en seguridad ciudadana nada más que el 44.5%, que vienen a ser 4 millones de soles. O sea, tenemos un promedio de 6 millones de soles que no se ha gastado en el presupuesto en seguridad ciudadana. Es algo muy preocupante con toda la coyuntura de lo que está pasando en nuestra región. Sabemos lo que está pasando en Guaral, sabemos lo que está pasando en Barranca, en Huacho, ahora último los dos asesinatos. Chancay, Paramonga, Supe, y nos sorprende que el gobierno regional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se queje que no tiene dinero para invertir en seguridad ciudadana y vemos que acá hay 6 millones sin invertir en todo este año. Ya estamos ya a culminar 15 días del año 2017 y tenemos 6 millones sin invertir en seguridad ciudadana. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos da esta lectura? Que no hay una articulación entre los gobiernos regionales y las nueve provincias y los distritos en elaborar un plan de seguridad ciudadana. Porque no es posible que de 10 millones y medio, 6 millones sin invertir en seguridad ciudadana. Es preocupante para toda la ciudad ciudadana. Es preocupante saber que existiendo tanta inseguridad en nuestra región y faltando tanto para poder siquiera dar algo de tranquilidad en las familias, el gobierno regional no haya sido capaz de ejecutar este presupuesto. Nos sentimos inseguros cada día. Pareciera que no hay un plan de trabajo, un plan de articulación en seguridad ciudadana. Pareciera que no se sienten a conversar los CODICE, los COPROCE y el gobierno regional de seguridad ciudadana. No hay una articulación porque vemos los CODICE que se realizan cada trimestral y no se llega a ninguna conclusión. Lo único que veo el trabajo es forzado desde las juntas vecinales. Nosotros asistimos a los eventos del CODICE y creo que las juntas vecinales dan un resultado, pero ellos no pueden enfrentar a la delincuencia. Lo que nos tienen acostumbrados son los gobiernos regionales y las municipalidades es de vengar proyectos. Quiere decir, o sea, encargar los presupuestos, pero en la práctica no hay ejecución de proyectos. Creo que eso pasará porque el presupuesto sé que no se va a perder, pero para nosotros lo más importante, los dirigentes y la ciudadanía, es que se invierta. Más que guardar para el otro año es que se invierta en cosas tan importantes. Necesitamos una inversión profunda en seguridad ciudadana. Sabemos que la provincia, mira, a fin de año recién se va a poner las 15 cámaras de vigilancia. No es posible que la municipalidad también, ya culminando el año, recién se habría preocupado. Sabemos que en Gualmay también la Policía Nacional está pidiendo cámaras de vigilancia al alcalde de Gualmay y hasta ahora no lo hace, no lo hace en la práctica nada.